El lugar físico era el mismo, era la montaña, era el Cerro Catedral y tantos otros, ¿no? Pero la nieve en sí misma era lo que los unía y hoy también. Y celebrando en esta fiesta tan importante que hoy nos tiene a todos aquí convocados, por ejemplo, en el Centro Cívico, y habrá muchas actividades. Si recorrieron la calle Mitre, se encontraron con la pista de patinaje, esto es el Mitre al 100, para los más chiquititos. No se tientan los adultos, solo para los chiquititos, pero ahí podemos ver nevar y ver también cómo disfrutan ellos. De 12 a 20 horas, así que todavía hay tiempo. De 12 a 20 horas, hoy y mañana, estará esta pista de patinaje. Que pueden ir, tienen 30 minutos para patinar, así que más que suficiente. Miramos a los chicos, disfrutamos de este día maravilloso, así que no se lo pierdan. Pero también están nuestras colectividades. Que vuelven a la fiesta de la nieve como en sus orígenes, como en sus principios. La fiesta de las colectividades surge a partir de la fiesta de la nieve, cuando habían en esos años compartido los espacios en común. También el chocolate estaba presente y de alguna forma se vuelve a ese momento. En Mitre al 200 pueden acercarse, allí también está el escenario dispuesto, donde se reúne todo, la gastronomía. ¡Ay, qué tendrán de comer ya! ¡Qué rico! Los sabores, los aromas. Si alguien nos escucha, que nos mande algo, ¿no? Para testear. ¿Por qué no? Sutilmente pedimos algo así. Hacemos el pedito. Bueno, ¿cómo andan con frío? La gente no se acerca tanto a este lado porque está el sol. ¿Quiere estar al solcito todavía disfrutando del calor? ¿Cómo les va? Sí, este lado de la plaza está más completo que este. Eso es verdad. Los valientes también acá, que se quedan. Ya se empieza a poner la capuchita, ¿no? Porque empieza a estar un poquito más frío. Pero realmente lo que nos ha regalado este clima, lo que nos ha regalado Bariloche en estos días, ha sido maravilloso. Así que a seguir disfrutando. Y tenemos agradecimientos que es importante que los repitamos y no nos cansemos de repetirlo porque hacen posible este evento. Vamos a agradecerles en principio a ustedes y también a las autoridades municipales, nacionales y provinciales que están aquí reunidos en este tercer día de la Fiesta Nacional de la Nieve y a las empresas que hacen esto posible. Alunco, Piedras Blancas, Caucao, Banco Patagonia, Banco Macro. Le agradecemos a Hampton, Banco Galicia, Horizontes Seguros, a la Lotería de Río Negro Argentina, Arredo, Cerro Catedral, Allianz. Le agradecemos a Travel Rock, Trantom, CFI, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y al Gobierno de la Provincia de Río Negro. Muchísimas gracias a la Emprotour, a la Cámara de Turismo, Hertz, NHE del Vais, al Hotel Navegante, a Trevisan, Aerolíneas Argentinas y al Cerro Campanario. Hola. Le agradecemos a la Segunda Seguros, a la Asociación Empresaria del Cerro Catedral y a la Asociación Amigos de la Mitre. Agradecemos también a Catedral Alta Patagonia, al Diario de Río Negro, al Reino del Chocolate, Pizzuti. Muchas gracias a Bariloche, Evento y Convenciones, Beck, a Espacios Patagónicos, Alma del Lago, Baxter y más. Al Complejo Teleférico Cerro Otto, Cantera Ñire, a Villa Winid y a Super Pizza, muchas gracias. Agradecemos a Samsara, Corona, Chocolatería del Turista, Casa de Comidas, Bocatas y también agradecemos a Loli Cabrera por el look, por el make-up y el peinado de Vivian esta tarde en la Fiesta de la Nieve. Y a la señora Natalia Calderón, la acompaña algo para mí, Adrián Paloto, Estilistas, Óptica del Sur Bariloche y Andrea Zupi, Make-up, muchísimas gracias también a ellas. Y quiero decir, porque ustedes están ahí alejados, pero acá pasa de todo y quiero pedir un fuerte aplauso para toda la gente, todos los técnicos. No escucho el aplauso, vamos con esos aplausos que están acá subiendo, bajando sonido, entrando, sacando cosas, ya alistando todo para que venga el próximo espectáculo que realmente es un lujo. Vamos a contarles a todos aquellos que se están uniendo en este momento, en esta tarde, que estamos compartiendo en el escenario principal el proyecto Pukem. Son 60 artistas, los anfitriones culturales de Bariloche que nos representan y que van uniendo a lo largo de esta tarde de todas las expresiones artísticas. Lo estamos dividiendo en algunos bloques. Recién compartimos el de las expresiones femeninas. Tuvimos la posibilidad de ver la pintura en vivo, la danza en vivo y también las canciones. Y vamos a seguir transitando otros espacios culturales. Así es, esto tenemos toda la tarde porque son artistas nuestros. Eso no me van a hacer cantar. Menos al lado de una grosa. Imposible, nada. Ya me pongo nerviosa, me tiro del escenario, Anaí, te aviso. Así que ya está ahí. Ni la presentamos, pero ella ya está preparada. Y en esta semana, yo hoy pensaba, Anaí, ya la vamos a meter mientras se preparan. Si me permite, voy a cortar el protocolo. Se rían ahí. Y no corresponde, no te presentamos todavía. Pero bueno, esta semana fue el Día de la Pachamama. Y yo pensaba, digo, hoy estás acá con todo lo que significa para regalarnos toda tu música. Anaí, Reyes, Mariluán. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora la vamos a presentar como corresponde. Esto fue un paréntesis. Estos artistas, estos anfitriones culturales se reunieron en este proyecto Pukem, que en Mapuche significa invierno y que tiene que ver mucho con lo que estamos celebrando hoy en Bariloche. Esta fiesta de la nieve que vuelve a tener como protagonista a la nieve, que vuelve a ser el eje que nos lleva a los ojos del mundo. Tanta gente que hace miles de kilómetros para disfrutar de lo que nosotros tenemos todos los días. También la posibilidad nosotros de revalorizar la nieve, Bariloche, y disfrutar, celebrar esta fiesta que es de todos. Revalorizándola también con nuestros artistas locales, poniéndolos como protagonistas de una fiesta que es nuestra, que cumple este año 49 años de vida, con todas, en todas sus distintas versiones, evolucionando, creo yo, año tras año. Y este año, marcando la diversidad, marcando la pluralidad, marcando lo que es San Carlos de Bariloche y su región. Así que realmente es una gran oportunidad poder nosotros como espectadores disfrutar de nuestros artistas locales, pero también, creo yo, para los artistas debe ser muy lindo, para nosotros es muy lindo poder compartir este escenario también acá. Hablábamos, Vivian, de aquellas cosas que quedan en el pasado, tradiciones que se van, tradiciones que llegan, nuevas, y mucho tiene que ver esta conjunción del pasado, el presente y el futuro en esta fiesta de la nieve. Ayer hubo un momento muy especial que se vivió en el Cerro Catedral, porque una de las tradiciones que se quedan en estos 49 años de la fiesta nacional de la nieve es la embajadora, en este caso, de la nieve y vice embajadora de la nieve, y lo que antes fueron nuestras reinas. Hablábamos ayer de la emoción y de qué manera nos representaron ante los ojos del mundo, no solo en Argentina, sino en otros países. Y ayer fue el momento de la entrega, la última entrega de los atributos. Gabriela Guajardo, embajadora nacional de la nieve, Astrid Suquian, vice embajadora nacional de la nieve, entregando sus atributos a las autoridades y con un aplauso, con una emoción muy sentida por los presentes. Y aquí también podríamos aplaudirlas. Así es, fuerte el aplauso. Vamos a despedir desde el Centro Cívico. Entonces, fuerte el aplauso para quienes nos han representado, a lo largo de tantos años, como reinas, embajadoras de la nieve, mis... Exactamente. En ellas, simbólicamente, a todas las reinas, en estos 49 años, que darán paso a nuevas distinciones y reconocimientos, como lo serán los deportistas invernales. Así es, ayer se reconocieron a nuestros deportistas, así que es otra etapa, se viene otra etapa de esta fiesta nacional de la nieve. Como decía yo, ya evolucionando, ya viviendo algo distinto, y en vísperas de lo que va a ser el año que viene, 50 años de la fiesta de la nieve y ahí... Agárrense. Cambio de década, hay que festejarlo grande. Así va a ser. Bueno. Yo no sé, lo quiero escuchar. No sé si nos quedamos, nos vamos. Estamos ensayando, nos quedamos. Bueno, mañana, ¿podemos adelantar un poquito qué va a pasar mañana, Nati? Mañana también va a haber diversidad de escenarios. Aquí en el Centro Cívico durante toda la tarde vamos a poder disfrutar también de músicos locales. La cumbia y el cuarteto presente en este escenario durante toda la tarde. Artistas que llevan la bandera de Bariloche también en lo alto. Y me adelanto un poquito lo que va a ser mañana, porque esta noche, al cierre, vamos a compartir con ustedes la música de quienes ganaron el concurso de bandas el año pasado. la banda Bruto de Heavy Metal. Ellos ganaron ese concurso y van a realizar un demo de tres canciones. Vamos a estar hablando con ellos de lo que se trata, del contenido de esas canciones también y de lo que va a ser la presentación esta noche aquí. Así es, esta es una instancia bastante importante para ellos porque van a estar cerrando el día de hoy en la Fiesta Nacional de la Nieve así que muy importante son nuestros, son de Bariloche y se lo merecen porque el año pasado han participado de esta instancia de competencia que bueno, los trae esta tarde noche aquí al escenario de la Fiesta de la Nieve. Y mañana entonces tenemos las bandas locales. Así es, a partir de las 16. Así es, vamos a movernos un poquito. Tenemos Mandale, Cumbia, Cumbia, Led, Tumambo, La Máquina, Los Cuatro, La Cumbia, La Única, La Sabrosa. Todo eso mañana a la tarde que le seguimos poniendo música al escenario. Y después tendrá lugar también uno de los invitados nacionales en esta Fiesta Nacional de la Nieve, Damas Gratis en este escenario. Así que se va a llenar y van a bailar, vamos a bailar seguramente. ¿No? Y pasa... ¿No? ¿Qué poder de convocatoria? A ver, ¿no? ¿Van a bailar mañana? Sí, ¿oh, y van a bailar? Ah, listo, el heavy metal también se baila, muchachos. Bueno, muy bien, están como medio apagaditos, ¿viste? Medio así. Yo pensé que era yo que mi poder de convocatoria es mínimo. Las chicas con el matecito, muy bien. Ahí al solcito, en cualquier momento le estamos por correr el banquito. Muy bien. Bueno, quiero saber, porque se han sumado nuevos, ¿cómo están esta tarde? Ahí está. El lado del sol como que grita un poco más, el lado de la sombra del escenario. Pero bueno, tiene que ver también con el frío que se empieza a sentir. Bueno, Mariana, quiero decir también, Mariana, como vos decías, sigue la pista de patinaje de 12 a 20 horas, siguen las colectividades con sus stands para disfrutar de algo rico gastronómico. En el Cerro Catedral también se puede ir al Ski Test. Así es, claro. Así que aquellos que quieran aprender a esquiar pueden ir al Cerro Catedral. Y mañana decíamos, Damas Gratis va a estar en este escenario junto a bandas locales y a la noche un gran cierre de la fiesta nacional de la nieve a puro tango. Así es, esto va a ser en el Teatro La Baita. En primer lugar, Orquestango, siendo los teloneros de alguna manera de un momento muy importante. Un show de nivel internacional. Se va a estar presentando Mora Godoy y su compañía de tango en el Teatro La Baita. Así que tenemos para todos los gustos en el día de mañana que va a ser el último de esta fiesta nacional de la nieve que comenzó a celebrarse el primero de agosto y hoy estamos transitando esta tercera jornada. Ahora sí, estamos listos y les sugiero que no filmen, disfruten, dejen su celular un ratito y disfruten de lo que va a suceder en instantes aquí en este escenario con este bloque intercultural. Se trata de una muestra escénica de artistas originarios que expresan ayer y hoy por medio de una puesta escénica digital. ¿Cómo se proyecta el pasado y el futuro? Sacale un poquito de grave. las bandas musicales intercalarán canciones ya decíamos que está aquí presente la señora y Rayen Mariluán Tabedrum fuerte el aplauso fuerte el aplauso fuerte el aplauso para este bloque intercultural. Marimari Kompuche Marimari Kompulamien Marimari Nahuel Wapikuche Nahuel Wapifutra La espera arrancamos con un tema que canta el guñeo tripanto se renueva la naturaleza vemos los brotes se renueva la vida nuestros sueños nuestros proyectos que se renueva y me ¡Gracias! 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 Siempre que nace la luz del día Cae la hoja rocío melila Corre, nace, crece ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 No estamos solas, no estamos solas No estamos solas, no No estamos solas No estamos solas, no No estamos solas No estamos solas No estamos solas, no No estamos solas 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 Gracias por ver el video 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 Débora Este tema Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre Vamos a ver el video Hace no 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 Chau Vamos No Quiero No 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 Cada No 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 ¡Fuera de mi naufragio! ¡Cariño este no es tu viaje! ¡Fuera de mi naufragio! ¡Cariño este no es tu viaje! ¡Cariño este no es tu viaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Leopoldo Caracoche, mi compañero, mi nombre es Anaí Mariluán. Nos vamos en este conjunto, este tema de a muchos, que se llama Wanguelen. Y lo que pide es luz por arriba, por debajo, por el costado. Por todos lados nos hace falta luz. Gracias, Paola, Tani, Diego. Sean producciones por pensar ideas por nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!